El masivo auge de ciudadanos venezolanos en territorio dominicano ha traído consigo la incursión de mujeres de ese país en el trabajo sexual. Un reportaje presentado por el programa Nuria Investigación Periodística muestra que la oferta del servicio sexual de las venezolanas es variada. Desde mujeres, chicas que se paran en las calles, hasta catálogos de élite que solo responden por llamadas y que la oferta se paga incluso en dólares. Catherine Reyes nos tiene este reporte. ¿Los precios que aparecen en el video? Esos precios son en dólares. ¿Y si yo quiero un trío con una de tus amigas, se podría? Sí, claro. ¿Y cuánto sería? Serían dos mil cada una. En el caso de la oferta en las calles, las trabajadoras sexuales locales ven a las venezolanas como una competencia desleal. Ellas cobran menos que nosotras, en verdad. Nosotras cobramos aquí dos mil pesos, depende de lo que sea. Ellas cobran setecientos, dos mil pesos para abajo. Para el movimiento de Mujeres Unidas, las dominicanas y venezolanas pueden compartir el trabajo, pero en armonía. La guerra empezó por internet. Alguien, dicen que fueron ellas, pusieron una imagen de una mujer muy bella, diciendo que ellas vinieron con su lipo y su pelo y su cara bella y que ellas están dispuestas a todo. Entonces, una dominicana, supuestamente trabajadora sexual, le dijo que nosotras somos expertas en el chácido del diablo. Y de ahí han venido los problemas. La competencia entre trabajadoras sexuales dominicanas y venezolanas ha generado casos de agresión. Han tenido tres en esta semana, en el fin de semana pasaron tres, que una ya estaba en una jipeta, había negociado con el cliente y la venezolana llegó, wow, y se lo arrebató. La compañera estaba pidiéndole dos mil y ella dijo que hay mil. Muchas dominicanas están viendo la incursión de trabajadoras sexuales venezolanas como una competencia feroz, pues algunas invierten en cirugías plásticas y consideran su cuerpo como un producto en el que no escatiman recursos. Otras, sin embargo, han caído en este negocio por necesidad. Por la situación que hay, que está mal la situación allá en Venezuela y el pasaje más económico es para acá, para Santo Domingo. Esta joven solo tiene 28 años y es de profesión administradora de empresas, pero viajó a República Dominicana con la intención de trabajar un tiempo y regresar a Venezuela con dinero. Verdaderamente yo no lo hago por placer, yo lo hago porque ya yo me voy y aquí a veces cuesta conseguir trabajo, pero no es que yo haga esto todo el tiempo, no es algo, no es que sea por ambición, como lo hacen algunas personas, simplemente es por la necesidad que tengo ahora. Incursionó en el trabajo sexual por sugerencias de una joven dominicana que conoció y que le planteó la posibilidad de poder sobrevivir con esto y mandar dinero a su familia. En un día, en un día con 5 o 6 mil pesos, depende. Sus clientes más asiduos son hombres de alto poder adquisitivo. Una persona que no tenga recursos no me va a llamar para pagar 3 mil pesos. Entonces, ¿a qué zona usted llega? Allí, a Piantini, Heído, Almarrosa. Explica que ha corrido con suerte, pues no ha sido víctima de ningún incidente, pero reconoce que no es un trabajo fácil el que ha escogido. Lo más difícil es lo más peligroso, lo más difícil, lo más peligroso es conseguirse en algún momento con algún loco. No todas las mujeres venezolanas que están en el trabajo sexual llegan sabiendo a lo que van. Muchas son engañadas o explotadas por mafias de tráfico organizado de personas. En los últimos dos años hemos rescatado 60 víctimas de nacionalidad venezolana, todas mujeres, 10 en el 2015 y 50 en el año 2016. Y la cifra ha ido en aumento debido al gran flujo de inmigrantes que cada vez más es mayor. El año pasado ingresaron a la República Dominicana alrededor de 180 mil personas de nacionalidad venezolana, de las cuales 156 mil se registra que salieron de nuevo al país, quedando más o menos un estado de 23 mil personas que quedaron en República Dominicana, muchas de ellas mujeres, jóvenes, en estado muy vulnerable. La situación de las mujeres venezolanas que ha tenido que optar por el trabajo sexual en República Dominicana no es fácil, porque para muchas es una opción que aunque no obligada, sí impuesta por la realidad social que las arrastra desde su país a otro, donde tampoco encuentran muchas oportunidades. Caterin Reyes, NCDN.